Hice lo que creí mejor para sostener a quienes yo amo. Con lo cual, bueno, quizás mi proceso de sanación vino ralentizado. Pero más allá de eso, yo creo que las etapas no se viven así. Bueno, la etapa 1 me niego, la etapa 2 me enojo, la etapa 3... No, no es así. Es una montaña rusa de emoción y a veces estás ahí arriba y a veces te hundís de repente y no sabés cómo volver a salir. Vas, venís, intentás negociar con el universo. Bueno, pero si yo hubiera hecho tal cosa. Pero volvés y aceptás lo que te toca de nuevo. Y finalmente hay algo que a mí me sirvió mucho, una oportunidad hablando con mis hijos, a mí me sirvió. Yo dije, a ver, nosotros no somos las víctimas. La única víctima acá fue papá que se murió. Se murió mi madre cuando yo tenía 19 años. Y toda la vida a mí me quedó la pregunta de ¿para qué? O sea, nunca, ante situaciones críticas, yo no me pregunto ¿por qué? ¿Para qué? No porque anda por la vida diciendo, bueno, todo es una enseñanza. No, no, no. Pero digo, algún sentido tiene que tener esto que pasa. ¿Y esto qué me pasa? Hay una mujer de 39 años, tiene un accidente de autos y se muere. Y yo tengo 19 y me quedo sola. ¿Para qué? Cuando se murió Tommy, a mí me sirvió pensarlo así. Fue, ah, para esto. Yo podía saber que estaban atravesando mis hijos en ese momento porque había tenido la experiencia. Entonces, en el momento que sucedió, yo que me puse en modo automata haciendo todo lo que había que hacer, me senté con psicólogo y pediatra y dije, ¿cómo hacemos esto? El consejo profesional fue, hay que cerrar el ciclo, hay que ofrecerles la posibilidad de que lo vean. Si no quieren, no hay que forzar. Y fue lo que hicimos y fue lo que hice. Los tres chicos quisieron verlos, unos quisieron todos juntos, después algunos solos, otro no, otro conmigo. Digo, cada uno con su necesidad. Yo también tenía, me costó eso porque también tenía la fantasía, por un lado, que era muy terrible la ausencia absoluta sin una prueba material de que no iba a estar más. Pero por otro lado, pensar que el último recuerdo, la última imagen, iba a ser su papá en el cajón. Bueno, trabajamos mucho eso, de que ese no era papá. Eso que estaba viendo era la prueba de que papá no iba a estar más. Pero no era papá.